Fuego, no se queda parado el arbolito Y hace él entrar en el agujerito ¡Aaah! ¡En ese no! Siempre con esto hay que tener cuidado con la electricidad Se quemaron los foquitos ¡La Navidad es una mierda! ¡Una mierda es la Navidad! ¡Prestame 1500! ¡O comprad una rifa! ¡Me lo voy a fumar! ¡Levantame un poquito más! Uno, dos, tres Yo en Navidad quiero que me regalen un auto Si el cumpleaños es Jesús, no el tuyo Aparte ni sabes si Jesús te invitó al cumpleaños Así que espero que haga after después Jesús ¿Cuándo nace el niñito Jesús? El 25 de diciembre Yo digo que hay que empezar a tomar dos días antes ya, Marco ¿Para qué? Y así le festejamos al baby shower también, pues Hay que ponerle luz al arbolito y a toda la casa ¿Para qué tantas luces, Marco? Si Jesús nació en un pueblo humilde, no en la Vegas